Teníamos acordado hacer música esa noche Pero andando por la calle te descubrimos algo extraño Una soledad reinaba, el silencio era absoluto Poca gente iba y venía, todo parecía lucho Al llegar al sitio aquel donde íbamos a tocar Lo mismo que hay en la calle, el silencio era total Nos miramos a la cara y a un tiempo nos sonreímos Tomamos los instrumentos y nuestra música hicimos Comenzaron a salir de techo y de las paredes Llegaban por todas partes, se parecían Los que le bailaban, no sababan y se reían Algunos voleaban, algunos se tocan Era sábado en la que todo se divertía Ayer se dijo a su lado que quedaba todo el tiempo Mirabas alrededor con cara de sorprendido Son los rumberos que con el timalín aparecieron Son los rumberos que con el timalín aparecieron Son los rumberos que con el timalín se metieron Son los rumberos que traen la salsa sabrosa Para vacilar que te traigo yo Pusieron la nocturna en cara cada vuelta Son los rumberos que con el timalín aparecieron Son los rumberos que con el timalín aparecieron Son los rumberos que con el timalín aparecieron Quilin 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 Quil Son los rumberos Que yo conozco a los rumberos Que aparecieron Que son los que tocan con el team Malin de Link y Team Son los rumberos Te ponen a gozar, te ponen a bailar Toda la noche Que aparecieron Fue en una noche solitaria Son los rumberos Cuando los rumberos aparecieron como por mal Que aparecieron Y de repente toda la gente se puso a gozar Son los rumberos Porque el team Malin se la llevó hasta el fin Que aparecieron Son los rumberos que te dicen todo y te lo dijeron Son los rumberos Que aparecieron Que aparecieron Me voy pa' la rumba No como rumores Son los rumberos Son los rumberos Que tocan sabroso por la noche Que aparecieron Que aparecieron Que los rumberos Que son Que son Son los rumberos Te acuerdas de los días de luna Que arde y sabroso por la noche Que aparecieron Que aparecieron Los rumberos Que son Que son Que son Que son Los rumberos Son los rumberos Son los rumberos Que aparecieron Que aparecieron ¡Gracias! Yo no sé qué va a pasar Si tú te vas Detrás de tu aventura Yo no puedo comprender Que la vida sea tan dura Que después de tanto amor Está amargura Óyeme negra Deberíamos pensar Tal vez recapacitar Encontrarnos otra vez Hoy me atormenta tu ausencia No hay nada que me salga bien Pasó el tiempo en ti pensando En lo que fuimos hasta ayer En este momento Solo cruzan por mi mente Todas esas cosas lindas Que murieron de repente Pero tú te vas Y yo no te voy a detener Cada cual Debe velar a su entender Tú decides Y yo acato Como siempre fue entre tú y yo Y hasta el final Seré un esclavo De tu amor ¿Qué es lo que quiere mi China? Naranja Comandarina Tú sabes que voy a ser Esclavo de tu querer Yo, yo, yo Solo estaré Si yo no me someto A tu parecer Tú sabes que voy a ser Esclavo de tu querer Y yo me quedo Si me da dulzura Pero si me da tontura Me voy Tú sabes que voy a ser Esclavo de tu querer Yo me paso sudando por ti Mami No me tortures a mí Tú sabes que voy a ser Esclavo de tu querer Tú sabes que yo voy a ser Un esclavo de tu querer Tú sabes que voy a ser Esclavo tuyo Naranja Esclavo duro ¿Y qué va? Yo soy cimarrón Porque yo soy cimarrón Yo me escapé de tu plantación Esclavo no soy ¿Y qué va? Yo soy cimarrón Que yo no te quiero Porque tú me trataste Como a King Kong Esclavo no soy ¿Y qué va? Yo soy cimarrón Que tú me dijiste a mí Que no te quiero Es mentiroso Esclavo no soy ¿Y qué va? Que yo soy cimarrón Que yo soy un cimarrón Que ya yo no soy Un preso de tu prisión Esclavo no soy ¿Y qué va? No, no Yo soy cimarrón Que viene marino Con la patrulla ociánica ¿Qué es lo que pasa? Mamita Que tengo frío Tú no me tapa Y sabes que eso me arrebata Ahí Gente, yo sé Que tú sabes que yo no voy a ser un esclavo Yo soy cimarrón Porque yo soy tremendo cimarrón Yo soy cimarrón Cuando yo me paro en la mañana Me tomo un cafecito Yo soy cimarrón Porque yo, 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 yo Yo soy cimarrón Esclavo no soy ¿Qué va? Yo soy cimarrón Esclavo no soy No, no Yo soy cimarrón No, no Tiene mi son Un bambuleo De una manera sin par Tiene mi son Un bambuleo De una manera sin par Que cuando me oyen cantar Todos dicen a la vez Qué ruñidera, mamá Qué ruñidera Qué ruñidera, mamá Qué ruñidera Tiene mi son Tiene mi son Que ruñidera, mamá Qué ruñidera Qué ruñidera, mamá Qué ruñidera Rúñeme, mamá Que yo te traigo Rúñeme, mamá La ruñidera Rúñeme, mamá Pa' que te pique Rúñeme, mamá Por donde quiera Rúñeme, mamá Todos dicen a la vez Rúñeme, mamá Cuando me escuchan cantar Rúñeme, mamá Mira por acá Rúñeme, mamá Rúñeme, mamá Pa' ya Desde las profundidades Del océano Interplanetario De Saturno Acuame, mamá Água 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 Música Que yo no sé Yo no sé lo que le pasa Mami Cuando tú me escuchas Porque yo te traigo Este cargamento De dulzura Tremenda salsura En botellita Como la sopita Traigo Haciendo cargamento Burda de contento Para la ciudad Tiene mi son Música 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 Pero que cosa Tiene Marcelino Música Comentan en el barrio Sus vecinos Música Sigue esperando Que su esposa Clara Música Deje pasar su nuevo Desantino Pero Clara ya No acepta más falso amor No quiere seguir en esa De sacrificio y dolor Música Que más vale sola Que seguir con el papel Pues no quiere que sus crías Sigan el ejemplo de él Música 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 Él es de esos hombres Que no lloran Música Que por comodidad No se cuestionan Música Comentando sus amores Entre amigos Música 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 Marcelo he estado acostumbrado A que ya le diga Que nada ha pasado Que fallo Que júrame que estés La última Que nuevamente Estarás perdonando Cuidado Por eso es que nunca he pensado En cada avance Lo que se ha jugado Ha arriesgado Y más aún Con sus amigos Sus tres atinos Siempre ha comentado Y burlado Extraño Pero algunas veces La gente cambia Y miran al pasado Cansados Así descubren Lo que han hecho Y si algo no les gusta Lo dejan aún más Lo dotado Clara Que algo ha descubierto Por cierto Ya no quiere seguir A su lado Cortado Él pensando Como siempre No hay mente Cree que ella ya Lo ha perdonado Marcelo Aaron Tinso Esta vez Estás equivocado Caso Cerrado Marcelo Marcelo Clara No quiere nada Contigo Oye mira Marcelino Clara No quiere nada Contigo Marcelo Marcelo Clara No quiere nada Contigo Y no te se burló Marcelino También se rió Marcelo No Clara No quiere nada Contigo No quiere nada Con tus boberías No quiere nada Con tu tontería Marcelo Marcelo No Clara No quiere nada Contigo Que ten cuidado Chino Que te pasa Como Marcelino Camino No quiere nada Camino ¡Gracias por ver! 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 Después cuando llegue tu arrepentimiento Será ya muy tarde, será todo en vano Porque presiento que no me quieras oír Y una vez más tú estás dispuesta a reincidir Curgiendo quimeras en busca de aventuras Que nada te harán feliz Que no te harán feliz ¿Por qué tú sufres? Si tú no tienes por qué sufrir Que tú lloras si tú no tienes por qué llorar ¿Por qué tú sufres? Si tú no tienes por qué sufrir ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Que yo necesito una explicación Que yo quiero saber por qué tú lloras ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Que tú te lo perdiste todo Porque yo ya yo me fui ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Porque tú lloras Dímelo, ¿qué pasó? ¿Por qué tú lloras? Porque tú no tienes por quéstas ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? ¿Por qué? No tienes por qué tú lloras Parece mentira, nena, por boba te han hecho llorar Que por boba y mentirosa a ti te han hecho llorar Parece mentira, nena, por boba te han hecho llorar Tú que me dijiste tantas cosas y a la final saliste pichas cosas Parece mentira, nena, por boba te han hecho llorar Y para qué lees si tú eres un periódico de ayer, por boba Parece mentira, nena, por boba te han hecho llorar Ya yo lo sabía, quién me lo diría, por boba te han hecho llorar Que la vida no es pura, 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 pura apariencia Por boba te han hecho llorar Hay que ponerle también mucha inteligencia Por boba te han hecho llorar Por boba, por boba, por boba y mala pensadora Por boba te han hecho llorar Parece mentira, nena, por boba te han hecho llorar Parece mentira, nena, por boba te han hecho llorar Llorar a mi мгarejas,cnán, por a boba te han hecho llorar Llamo a mí, menos, debes y sin depender Va a dar,proof, tim-risas, shy, Russells, foul, dándale En mi abuelca En mi abuelca, en mi abuelca, no me rather En mi abuelca, me doigo, mandame la misma Hoy se han puesto muy de moda entre gente bailadora Unos pasillos modernos que me los quiero aprender Cuando voy para una fiesta no me quieren conceder Ninguna de las chiquillas el placer de echar un pie Ninguna de las chiquillas el placer de echar un pie Me siento muy preocupado por toda esta situación Consejo venía Rosita, la hija de Don Ramón Me dijo, oígame don papón, no es que te viejo ni nada Es que la forma en que baila, a nadie le gusta más Ahora yo estoy buscando, urgente un buen instructor Debe ser una maestra, yo no quiero profesor Seguro que desde hoy, voy a ponerte mi parte Voy a volver a la escuela, aprender un nuevo arte Voy a volver a la escuela, aprender un nuevo arte En la nueva sensación Se está moviendo moderno, el viejo bajo gozón Cuando Paco pide al bajón Su negrita se internece Porque su bailo a sus nietos siempre compete En la nueva sensación Se está moviendo moderno, el viejo bajo gozón Muévete a compás, muévete a compás Le dice, mira poco a su negra Y en la priotica, dale a bailar En la nueva sensación Se está moviendo moderno, el viejo bajo gozón ¡Suscríbete al canal! En la nueva sensación Se está moviendo moderno, el viejo bajo gozón Si a ti tengo que bailar Te digo con el mapeo Si bailas rico, no importa En la nueva sensación Se está moviendo moderno, el viejo bajo gozón ¿Cuántas veces no he gozado? ¿Cuántas veces no he querido bailar contigo Toda la noche bajo gozón? Es la nueva sensación Se está moviendo moderno, el viejo bajo gozón Música La rumba está buena La rumba está buena y ha perdido Hoy ya está amaneciendo Ya no hay rumba en Guarachán La rumba, 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 rumba Pa' los rumberos Pero para ti no hay nada Hoy ya está amaneciendo Ya no hay rumba en Guarachán Si estos son Estos son los frutos ricos Ya no hay rumba en Guarachán Que contigo me han pasado lo mismo Hoy ya está amaneciendo Ya no hay rumba en Guarachán Si supieran que está linda Que aquí te voy a esperar Hoy ya está amaneciendo Ya no hay rumba en Guarachán Ya no hay con quién, Guarachá Ya no hay con quién, Guarachá Ya no hay con quién, Guarachá Dígame ahora, rama, clavonete y yo te voy a pegar Ya no hay con quién, Guarachá Yo, con mi rubita cabrosa Ya no hay con quién, Guarachá Tira negra como goza Ya no hay con quién, Guarachá Porque, porque él es la más cercana Ya no hay con quién, Guarachá Cuando tu cintura se alborota, mi piedra Ya no hay con quién, Guarachá Entonces que yo mira como quiero estar Ya no hay con quién, Guarachá Papo ya está amaneciendo Ya no hay con quién, Guarachá Papo ya está amaneciendo Ya no hay con quién, Guarachá Si, sí, 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 sí Si, sí, 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 sí Si, sí, 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 sí No hay con quién, Guarachá